Esta máquina es un router, un router CNC, que lo que hace justamente es poder trabajar cortes que nosotros programamos por computadora. Es decir, esto viene desde un diseño que nuestros alumnos realizan en la PC, de ahí lo pasan al router y lo que hace este router es copiar el diseño que nosotros realizamos mediante computadora. Este router viene a completar lo que es la estructura curricular del sexto año, donde nosotros tenemos en el transcurso del quinto y sexto año en la carrera técnico en equipo de instalación electromecánica, lo que es CNC1, o sea, control numérico computarizado 1 y 2. Todo eso se basa en diseño por computadora y programación de máquinas como esta, que hoy por hoy es la tecnología de punta en lo que tiene que ver en producción. Esta máquina que adquirimos ahora tiene la capacidad de trabajar aproximadamente en 2 metros por 1 metro y me permite hacer geometrías de mecanizado muy raro. Aparte de los grabados básicos que ustedes vieron cómo trabajaban, sí permite hacer, podríamos decir, mecanizados y geometrías extrañas en piezas que son complicadas. Vendría a ser que es imposible hacerlas manualmente o con otra herramienta. ¿Esto serviría para hacer muebles? A ver, puntapié inicial para hacer todo lo que tiene que ver con grabados y cuestiones, por ejemplo, de patas de mesa, muebles específicos. Y esta máquina, a su vez, es el mismo sistema que tienen demás empresas para hacer corte en chapa, corte en madera y en diferentes tipos de materiales, el sistema es el mismo, el software es el mismo, simplemente este es el puntapié inicial de esta máquina que se puede ir adaptando a diferentes cuestiones. Ah, bueno, entonces, ¿también podría servir para metales? Exactamente, esta máquina se la puede adaptar para esas cuestiones, simplemente en vez de tener, por ejemplo, la herramienta de corte que tiene en este momento, se le adosa una cortadora de plasma o algunas otras cuestiones, pero sí el funcionamiento de la máquina es exactamente el mismo para diferentes materiales. ¿Qué significa para ustedes como docentes tener esto? A ver, nosotros creemos que con la adquisición de esta máquina estamos cada vez más cerca de la vida industrial que tenemos en la zona, donde nosotros tenemos un montón de empresas que ya trabajan con esta tecnología, que lamentablemente veníamos un poco atrasados con todas estas cuestiones, pero bueno, gracias a la adquisición de esto podemos decir hoy que nuestros alumnos van a tener competencias específicamente para poder utilizar estas máquinas también.